A todas las venezolanas y venezolanos, son las 12 y 18 minutos ya de la madrugada. Yo quiero hablar con mucha firmeza, soy un luchador, como es nuestro pueblo también luchador, batallador y yo quiero hoy hablarle a toda Venezuela como siempre lo hemos hecho. A todas las venezolanas y venezolanas, son las 12 y 18 minutos ya de la madrugada. El pueblo venezolano merece el respeto. A ver, permita. El pueblo venezolano merece el respeto. El derrotado es el gobierno, ellos son los derrotados. Nosotros tenemos aquí en nuestro corazón el sabor y el sentimiento de la victoria de nuestro pueblo. Victoria que más temprano que tarde será una realidad institucional en el país donde tendremos poderes independientes, equilibrados y en donde en nuestra Venezuela reinará la justicia. Feliz noche a toda Venezuela, que Dios bendiga a nuestro pueblo. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.